Esta mañana se desarrolló una fecha más del torneo internacional de Tenis Senior, en donde ya se van saliendo los semifinalistas. De igual manera, se destaca el buen nivel que muestra este torneo. Sí, en este año vamos a tener la participación de deportistas provenientes hasta de nueve países. Mayoritariamente están viniendo de Brasil, de Argentina, Chile, Bolivia. Como este torneo forma parte del circuito mundial de ITF en lo que se refiere a Seniors, entonces es un atractivo para los jugadores que vienen a conseguir puntos a fin de mejorar su ranking mundial. Asimismo, con respecto a los tenistas peruanos, algunos destacaron y buscan su clasificación. Está bastante bien, puesto que en bastantes categorías tenemos ya algunos semifinalistas, y en algunos casos hasta finalistas que son de Lima, incluso de acá de Arequipa tenemos a Tita Sea, que ya prácticamente está liderando en su categoría. Tenemos a Elfer Loaiza, que también está allá para jugar finales, igual en la categoría de 50 está Juan Peper. Entonces, como te digo, hay bastante presencia local y nacional. De igual manera, este torneo culmina el sábado, por lo que se espera la asistencia de público para expectar este torneo. Las finales están programadas por el día sábado, sábado a partir de las 8.30 o 9 de la mañana, en todas las categorías, en la modalidad de singles. Algunas finales ya se jugarán el día de mañana, viernes, por lo que reitero que ya es la fase más importante. Son los partidos mucho más competitivos, más emocionantes, entonces no hay que perderse esa oportunidad de poder ver buen tenis.